El puto coque, bitch Era un chico tímido de un lejano lugar Donde hombres visten fablas, luchan por la libertad Es la herencia celta, ir vendón cada ciudad Donde ruidas invocaban a los alos a luchar Y así, llegó aquí, este es su nuevo país Con un mar de olivos, alborada que arnesí Una sierra de pinares con un baño en su confín Dio codijo a su familia y su corazón de marfil Pasaron los años lentos entre más deseldas Fue creando nuevas sendas con sus hermanos de paz Vio el milagro de la vida, renaciendo en primavera Sus pequeños pies descazos por el carril del solar ¿Y qué tendrá este lugar que purifica mis pecados? Será el rock y tal que se los lleva a otro lado Y en mi cuerpo solo calma, cantándole al ocaso Observando a los planetas, saludando a los astros No había televisión, cilindros y tardes libres Recorriendo el monte, descubriendo latitudes Era buena temporada, encara más en los frutales Pa' luego recoger las moras en los tartales Inmarnada en las montañas, arañando las pestañas De las nubes que dibujan en el cielo mis palabras Y la lluvia encascada resbala por mi alma Se confunde con las gotas de sudor que me pasaban Y me aman las luciérnagas con sus falas de noche Señalándome el sendero por la sierra de Cajuerra Me hipnotizan las rocas, una ramita como broche Cerrando el negro manto que me cubre hasta el alba Y sigo por el sendero que se crea con mis pasos Recordando a Machado y empiezo a desvallar Y salen de mi mente, de repente sin rechazos Destellos lunares en mi plano existencial Sale de nuevo el sol y continúo con mi viaje Regindo con el paisaje, versos de fino encaje Con hilo de esperanza abordando cada paraje Este peregrino se redime de sus desastres Parece que escribe bien la pluma en este papel Y nace cada amanecer, un verso nuevo en mi piel Supe colectar la miel entre arroz para la vejez Y guardar barro en mis pies para recordar que caminé Y ahora que tengo sed, cal y arena por doquier Yo vomité un pincel y un oasis bien a fe Ay que bien soy un pez, nadando en tu desnudez Esquivando los anzuelos bien el lago anochecer Y en los prados de la esperanza tengo una casita de estrellas Pa' que vivan vuestros corazones y mi música en ella ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!